Hola a todos, soy LordFastFood Para mi ha pasado una noche, para vosotros supongo que un par de días No he cambiado ni ropa ni nada, porque estoy vago Y no voy a salir de casa, así que estamos en familia, ¿no? Dios mío, a ver El episodio de ayer fue un poco corto Pero es que el anterior había sido largo Bueno, el último episodio fue corto Porque el antepenúltimo ya ha sido largo Y como no me apunto, espera, me voy a apuntar Aquí Que ahora empiezo a hacer el vídeo Así los hago todos de... Intento hacerlos de 15 minutos No es plan ¿Qué tal habéis dormido? Y yo bien ¿Vosotros tenéis pijama? Porque yo no No me gustan los pijamas No sé, se me enrollan alrededor del cuerpo Prefiero dormir en calzoncillos Y así me pasa que luego por la casa estoy en ropa normal corriente Porque como no tengo pijama para ponerme Me toca estar en ropa normal Bueno, eso viene bien porque algunas veces Estás preparado para lo que sea En cero coma Pero oye La GZ hace raro Por lo menos a mí se me hace raro Como yo no veo pijama Y ver que otra gente sí que lleva No sé Es como... Tío Te he perdido todo el respeto Hasta que te he visto O sea, te tenía respeto Hasta que te he visto en pijama El pijama es una prenda Ridícula Que hace perder El... El sex appeal Y el respeto a cualquier persona Hacer un ejercicio mental conmigo, ¿vale? Imaginaros a... Bruce Willis A... Chuck Norris Y a... Jan Bandana O cualquiera de esos El pijama O Jason Statham Que también mola Pero me voy a poner los cazos Y lo pensando Mientras que me pongo los cazos ¿Qué? Le habéis pedido el respeto A todos En un momento No me jodas Que se me vuelva a hacer de noche Ay, Dios mío Es que un pesadez Luego me voy a hacer la cama Y me voy a meter en un agujero O algo Me apetece pasarme otra noche Picando Tengo un pico Tengo madera Tengo lana Sí, me voy a hacer un fuerte Y me voy a pasar a ir a la noche Porque... Estoy perro Me he quedado sin madera Y acabo de ver Que había justo guardado 64 de madera Ahí Soy un genio Enrique El tío más lento del mundo Creándose Una casa ¿Cuántos episodios llevaremos ya? Y todavía seguimos en estas Pero no os preocupéis Que me voy a hacer un fuerte Para dormir esta noche Más de piedra esta Que los creepers Les cuesta más romperla Que la normal Porque ciertos Distintos materiales en Minecraft Tienen distintas resistencias A los creepers No sé si no sabéis Y a la TNT en especial La obsidian al máximo Evidentemente Pero esta piedra Creo que tiene bastante mejor Resistencia Que la piedra normal O que la piedra cobblestone Ahora vamos a dormir A ver que nos cuentan Ahora volvemos ¡Pum! No Ahora bien ¿Eh? Este truco no lo sabíais Y el quedarse sin un pico Ah, vale Estoy un poco oscipado Hay gripe Vamos Como todos los años Que te cuentan todos los años Hay mucho gripe este año Ten cuidado Dices Pero si todos los puinteros años Hay la misma gripe Vale Que hay años Que es mucho peor Pero Tampoco tanto ¿Os acordáis de la gripe de Del cerdo O de La gripe del Del pollo Y todas esas La que nos liaron Sobre todo la gripe del cerdo La gripe A La Organización Mundial de la Salud O EMS Se puso como loca No sé qué Compramos aquí en España Vacunas Me acuerdo yo Que como para parar un tren Y luego nos utilizaron Esas vacunas Creo que han desaparecido Lo que es curioso De la gripe del cerdo Es que El medicamento para curarlo Lo fabricaba Los derechos Los tenía una farmacéutica Creo que era La gripe del cerdo O la del pollo La del cerdo Creo que era Pues una farmacéutica Tenía los derechos De la vacuna Y esa farmacéutica Pertenecía Al exsecretario de defensa De los Estados Unidos Por eso había rumores Que decía que La gripe del cerdo Creo que era la del cerdo Había salido de un laboratorio Por como era el virus Y demás Y sabiéndose Que este hombre Estaba ahí Metido por medio No me hubiera extrañado ¿Os lo imagináis? Que este tío Por dinero Saca a la luz Un virus Que han estado Desarrollando Estados Unidos Para No quiero ni pensarlo Porque me dan escalofríos El mundo está muy podrido El dinero Ha pudrido el mundo De una manera bestial Pero tanto En serio Poner En peligro Vidas humanas Por dinero A mi no me entra la cabeza Y a vosotros No se Supongo que Arriesgar tu propia vida Por dinero Pues vale Todos arriesgamos la vida Cuando salimos a la calle Cada día A trabajar A los que trabajan O a estudiar A los que estudian Pero arriesgar la vida De otras personas Niños y ancianos Los ancianos Quizás te Te choca menos Pero Que a la gripe Los más vulnerables Son niños Recién nacidos Y Cuanto más joven Peor En fin Chavales Me dan escalofríos Solamente Pensad en esas cosas Cuspiratorias A ver si acabamos De hacer la casa Pasaría esto rápido Pero Ya que voy a estar jugando Estoy jugando Hablando con vosotros Total Ayer subí un vídeo nuevo A mi canal principal En fin Está un poco Jodido el canal Era un canal que antes Tenía Pues 300 reproducciones mínimas A todos los vídeos Lo tuve que dejar Por culpa de la carrera Porque tuve el peor semestre De mi vida Nada más aprobó Una asignatura Este no se me ha dado Mucho mejor Pero Oye Ya A Youtube No le puedo echar la culpa Y ahora Pues Yo que sé 24 horas Consigue 20 reproducciones Por el estilo Un poco triste Y sobre todo Este último vídeo Se ha llevado muchos dislikes No sé por qué No sé Supongo que la gente Entra a veces A los tutoriales Ese peligro que tienen Los tutoriales ¿Sabéis? Que hay mucha gente Que entra Creyendo que le vas a Solucionar la vida Y hay temas Como el audio En los vídeos Y demás Que Que no se puede No hay un truco ¿Vale? No existe El truco mágico Para Que el sonido En tus vídeos Sea bueno Comprate un micro De la hostia Y aún así Puede ser que no sigan Siendo buenos Porque Youtube famosos Con micros De la hostia Han hecho episodios Con un sonido Que te cagas De malo Dios Madre mía El tiempo Que has estado Buscando ese pedazo Micro Super bueno Haber Pasado a pensar Y haberte visto Tutoriales De cómo mejorar El sonido Que quizás Te hubieran Mejorado malas cosas Que simplemente Un micro bueno Pero bueno Sabéis que aquí en España Meterse con los grandes O con la gente Que tiene éxito Es el deporte nacional ¿No? Si no lo sabíais Ahora sí La última vez Que me hice una casa En Minecraft Resulta que le metí Una altura Más de la que debería ¿Me voy a hacer la...? No No Si quiero hacer Un segundo piso Me gusta que el techo Sea de madera Por si necesitamos Un segundo piso Así que Dios mío Dios mío ¿Vosotros cómo construís las casas? Porque yo tengo Mi estilo Vamos Tampoco Me gustan Techos de madera Para poderlos utilizar ¿Con el F5? Vale, pero me sigue Ah, vale Llevo el predeterminado Quiero cambiármelo por algo Guay No sé ¿Qué avatar os pondréis vosotros? Yo ahora mismo estoy pensando Entre... Entre... Yo que sé Algún superhéroe Porque soy muy fan De los cómics Quizás Rocksas De Watchmen Es un cómic muy bueno Si no habéis visto Si no habéis leído Watchmen La peli también es muy buena La verdad que Siendo una peli o un cómic Yo creo que no he visto pelis de cómic Tan buena Quizás la de 300 Como esa Y comparado con el cómic El cómic sigue siendo mejor Pero la diferencia no es tanta Como en otras Por ejemplo V de Vendetta La diferencia entre el cómic Y la película La película, bueno Se puede decir que es buena Pero No llega Ni a la punta De los pies Ni a la suela de los zapatos Al cómic El cómic Tiene más trasfondo Tiene otras cosas Que no se cuentan Como el origen De V Y cosas por el estilo Que bueno Que la película Ya que sé Vamos a hacer La Liga de los Hombres Extraordinarios También hay Es un cómic D'Alan Moore Es una película Que me gusta muchísimo La Liga de los Hombres Extraordinarios Supongo que la peli No es tanto En sí Pero yo que sé A mí quizás Por cuando la vi O con las ganas Que la vi O algo del estilo Debe ser que Me tocó No estilo violación Sino estilo me marcó No estilo vaca Sino estilo Me llegó hondo Estoy Con uno De mocos Madre mía Aunque desagradable Va a quedar una casa Grande Ya ves Ya ves No me voy a tocar Ir más al desierto Me gusta el minimapa Porque ves tu casa Desde arriba Es como el Google Earth Porque aquí no he intentado Buscar su casa En Google Earth En la mía Si la buscabas Con el este Normal corriente Con este que vas por la calle Pasaba algo curioso Que salía Se veía la silueta De mi abuelo Mirando Lo que había en la calle ¿Sabes? Curiosísimo Curiosísimo Inaudito Esta casa va a ser Como una de esas Típicas de los pueblos Que están en cuesta Y que en un lateral De la casa Llegas a la ventana Más o menos El suelo Y en el otro Llega normal Pues así Va a ser una casa de esas Esta encuesta Supongo que luego Mare un sótano Ahora tengo que dividir Las paredes Más o menos A Un, dos, tres Cuatro Tum, tum Un, dos Tres, cuatro Otra vez se me va a hacer de noche Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y ahora que hago Para dormir No voy a bajar más A la mina Porque ya no lo necesito Un, dos, tres, cuatro Pum Pum Y no me puedo quedar aquí Porque no tengo todavía Suficiente armadura Así que Así que Además luego Si no dejas pasar la noche O si dejas que salgan los enemigos Te das una vuelta Y empiezas a recoger mierda Que suele venir bastante bien Vale No veis un pimiento Yo tampoco Ahora sí Pongo muchísimas A torsas Tengo esa manía En las minas y demás Ahora me dice No puedes dormir Hay enemigos cerca Y me cago en la madre De todos Ala ya estamos Venga Yo creo que Después de hoy Ya mañana tenemos casa En condiciones No me creéis Pues yo tampoco me lo creería Mira el ritmo que construyo Canal recomendado Del capítulo de hoy Lo siento si No habláis inglés Si solamente recomiendo Canales ingleses Pero bueno Me da que es lo que Aquí en España No se conoce Y debería conocerse más Aquí canales españoles Ya ves Se conocen El canal es el de De Fine Brothers Unos tíos que les pasaba Como a mí Hacían un poco de todo No sabían exactamente Qué hacer con su vida Hasta que tuvieron La idea del siglo Youtube es Depende de ideas Hicieron un show Que se llamaba El Kirreacto Y lo petaron Así de claro Son unos niños A los que ponen Vídeos de Youtube Normalmente También les hacen Otros tipos de cosas Nada que pueda traumatizarles No os preocupéis Y Lo que Bueno Le ponen el vídeo Al niño Y Las hacen Les graban A los niños Mientras que ven el vídeo Y luego les hacen Una serie de preguntas Para que los niños Reaccionen Pues este formato Que parece así Muy simple Les ha dado Muchos suscriptores Muchísimos Quizás menos de los que se merecen Pero bueno Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Lo han extendido A Adolescentes Reat Porque Había parte de los niños Que estaban creciendo Y tuvieron la idea De De extenderlo Si a la gente le gusta ver Como reacciona la gente A los vídeos Quizás también le guste Como reacciona A adolescentes Y así podemos enseñarles vídeos Que a los niños No podemos Enseñarles ¿No? Y luego ya lo llevaron Más allá Y Ahora es Elders Real Es decir Personas mayores Es curioso Gente de Los hay de 50 Y pocos 60 70 ¿Cómo van reaccionando De manera distinta A los vídeos? Me hace Me hace mucha gracia Es un canal Yo lo recomiendo Muchísimo También hacen una cosa Que se llama 50 YouTube spoilers En menos de 2 minutos Creo Divertidísimo Además Hacen un playlist Con todos los vídeos Que han comentado Y así puedes ver Los vídeos más o menos Más virales Que ha habido Ese mes Aparte de Bueno La mayoría ya te suena Porque Quieras o no A mínimo que estés Un poco por aquí Acabas Hay ciertos vídeos Que no pasan De ser recibidos ¿No? Cambio de tema Hablando de vídeos Que no pasan Desapercibidos Habéis visto El Opaganda Style Bueno Eso está Pero ahora Por Estados Unidos Está El de Joder Thrift Store De Macklemore Un tío blanco Que rapea Hasta la radio En Estados Unidos Está teniendo Un éxito tremendo Aquí en España Todavía no lo he oído Supongo que hasta que vaya La Japan Weekend Y empiece a oírlo En todos los stands O seguirán todavía Con él O pagan Nada de style En total Es asiático Yo la Japan Weekend Pega más Pero Es curioso Internet Como Yo que se Un vídeo De repente Se hace famoso Y empieza a tener Un montón de reproducciones El efecto llamada Crecen exponencialmente Por ejemplo Este vídeo Puede ser muy bueno Pero Al principio tendrá Como 20 reproducciones En el mejor de los casos O sea 20 reproducciones Solamente Quizás Uno o dos Sean gente Que Que tiene un grupo De amigos O O gente A la que pasar el vídeo Que sean activos También Porque puede ser Que lo ponga en Twitter Puede ser que no Si lo pone en Twitter Puede ser que la gente Diga Pues vale Y no clique nadie Estoy poniendo un ejemplo ¿No? Como es estándar ¿En qué momento Llega a tanta gente Que la gente decide Compartirlo Masivamente Fíjate Tiene Tres alturas Lo que pasa Que se me hace Pequeño Me he acostumbrado A la otra casa Que tenía Que era más alta Pero vamos Y Bueno Lo que decía Que ¿En qué momento Pega el petardazo Un vídeo? ¿Y cómo se consigue eso? Hay en casos Evidentes Como el de Youtube Rewind Style Este Más que nada Porque si pones un icono Arriba a la derecha El propio Youtube Que Que si clicas Te sale el vídeo Y pones luego Un par de fallos Dentro de Youtube Que te reaccionan al vídeo Sin querer Vamos Pues hombre Evidentemente Ese vídeo Va a llegar lejos Pero me pregunto Vídeos ¿Serán las etiquetas? Poner unas buenas etiquetas A tu vídeo Ayudará Y ya más en general ¿Cómo haces un buen Un canal Que sea famoso? Porque yo puedo hacer Estos vídeos Que yo considero buenos Si no No los haría Y De repente No sé Puede ser que Nadie lo vea ¿Cómo hago Para hacerme famoso? ¿Pido a un Youtube Famoso que me ayude? ¿Lo va a hacer? Yo creo que no Hago sub por sub Van a ver mis vídeos La gente que hace sub por sub No lo creo ¿Va a servir para algo El sub por sub? No Porque Youtube No mira el número De suscriptores Para nada Para nada Solamente mira El número de reproducciones Y las Youtube Networks También Así que señores El sub por sub Es una tontería Como Un pino De grande Pero no lo podéis imaginar El ridículo Que hace la gente Los que sabemos Un poquito Cómo funciona Youtube Las Networks Y demás El ridículo Que hace la gente Que hace sub por sub Es brutal Mirad la casa Como se ve por arriba Queda súper bonita Ahí a la izquierda Habéis visto unas vacas Me voy a hacer una granja De vacas Y de pollos Porque para el Soundcraft Se necesitan Como hoy y mañana Es una brutalidad Lo que se necesita El cuero Y los pollos No me he metido Ningún mod Que añada Criaturas Porque suelen Salen esas criaturas No salen las de Las de Minecraft original Los objetos Que te dan esas criaturas No tienen prácticamente utilidad Así que no me he puesto El típico Mods criaturas Ni me lo voy a poner Por mucho que me lo pidáis Así que no me lo pidáis No me hagáis ponerme duro Voy a acabar de techar esto Y vamos a acabar El episodio de hoy Para que haciendo estos vídeos Estoy incumpliendo Muchas de las normas De lo que explica en Youtube Muchas veces De como hacerse Grande más rápido Los vídeos son largos A la gente Les cuesta ver vídeos largos De gente que está empezando El enfoque de la cámara La huesca me ha dicho Que te den por el culo La he puesto No estoy mirando Ni iluminaciones Ni nada Si lo que importa Es el gameplay Meto mi cara Porque ya que utilizo Un programa Que lo grabas simultáneamente Y lo dejas muy muy bien grabado Pues ya que estoy Lo hago Pero vamos Las miniaturas No se ni siquiera se haré Cuando yo recomiendo Siempre que se hagan miniaturas En fin Que me estoy Saltando Un millón de cosas Simplemente porque Quiero hacerlo más divertido Para mí Primordialmente Unas antorchitas Si por favor No Aquí nada Antorchas Bueno si venga Y con esto Acabamos este episodio De mi serie de mods De Minecraft Mi primera temporada De serie de mods De Minecraft Espero que os haya gustado El vídeo Si os gusta el vídeo Darla a me gusta Si os gusta mucho Suscribiros En general Darla a cualquier botón De los que veis Por ahí abajo Menos al de no me gusta Y al de cerrar pestaña Y nos vemos En el próximo episodio De mi serie de Minecraft Hasta luego